El Ministerio Evangelístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 53. Estamos hablando de las cosas que sucederán después de que la iglesia haya sido quitada de este mundo y trasladada por el Señor al reino de los cielos. Juan, atravesando por esa puerta abierta en el cielo, comienza a ver y a describir las cosas que sucederán después de que este suceso, este evento magno haya tenido lugar. Vamos a continuar entonces y vamos a tener un breve resumen de lo que vimos en la enseñanza anterior. Hablando de los 24 ancianos que fue la imagen que él vio de los que estaban alrededor del trono, estuvimos analizando uno de los pasajes más difíciles que son característicos del Apocalipsis. Estos 24 ancianos aparecen repetidas veces mencionados en este libro. Por ejemplo, vemos a los 24 ancianos que estaban presentando a Dios las oraciones de los santos y explicamos que esto se refiere a los santos de ese periodo de tiempo en la profecía de la gran tribulación. Uno de ellos también animó al vidente cuando él estaba muy triste debido a que no se ayudó a nadie en los cielos ni en la tierra, en ninguna parte, que pudiera tomar el libro. Entonces, este anciano animó a Juan porque había uno que sí era digno y que tomaría el libro y de esto vamos a estar hablando posteriormente. Sobre esto, estuvimos analizando cinco líneas de interpretación que los erudictos y estudiosos tienen en relación con esta figura, con estos 24 ancianos. No vamos a hablar otra vez sobre esto. Les sugiero que vuelvan a escuchar la enseñanza anterior para tener fresca la idea. Pero otra de las explicaciones de peso y la más probable es que los 24 ancianos representan simbólicamente al fiel pueblo de Dios conformado tanto por los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento y que están simbolizados en la figura de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles del Cordero. Ahora la pregunta que quedaría sería ¿Por qué 24? Y la respuesta que hemos obtenido es porque el número 24 representa precisamente este 12 multiplicado por 2 que conforman la totalidad del pueblo de Dios. Así que tenemos un pueblo representado en 24 ancianos que están sentados en tronos alrededor del trono de Dios. Vamos a continuar hablando entonces de lo que había alrededor del trono de Dios. Y les invito a que lean conmigo en Apocalipsis en el capítulo 4 los versículos 5 y 6 que dicen Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que lo que había alrededor del trono Juan lo presenta de esta manera. Juan añade más detalles a su descripción misteriosa e impresionante de lo que ve allá en el cielo una vez pasado por la puerta que estaba abierta. Las voces son el rugido de los truenos. Los truenos y relámpagos se conectan a menudo con la manifestación de Dios. Los truenos expresan las amenazas de Dios contra los impíos. En la visión de Ezequiel los relámpagos salían del fuego resplandeciente que había alrededor del trono. Les invito a que abran conmigo en el versículo 3 del capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel y leamos. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. El salmista nos dice lo siguiente allá en el salmo 77 y versículo 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Dios envía sus relámpagos hasta lo último de la tierra y esto lo dice Job en el capítulo 37 en los versículos 3 y 4. Pero lo que figura en primer término en la mente de Juan es que la descripción del monte Sinaí cuando el pueblo esperaba la promulgación de la ley dice Aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto está en Éxodo capítulo 19 y versículo 16. Así que Juan está usando las imágenes que se relacionan regularmente con la presencia de Dios y probablemente él recordando esta escena allá en el monte donde Dios se apareció a Moisés y le dio las tablas de la ley. Entonces él describe de la misma manera lo que está viendo ahora cuando está ante su presencia luego de haber atravesado la puerta. También dio los siete candelabros o candeleros como también se traducen que son lámparas de fuego y estos son los siete espíritus de Dios. Sobre estos siete espíritus de Dios ya nosotros hemos estado hablando anteriormente allá en Isaías en el capítulo 11 y versículos 1 y 2 nosotros leemos del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Entonces estoy refiriéndose a Jesús el Cristo que había de venir sigue diciendo el versículo 2 el espíritu del Señor reposará sobre él espíritu de sabiduría y de entendimiento espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que en el cumplimiento de esta profecía allá en Lucas en el capítulo 4 versos 18 y 19 nosotros leemos que sobre Jesús se da esta profecía. Leemos el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Así que cuando el Señor Jesucristo busca el libro del profeta Isaías, lee esta porción que es precisamente la que está hablando que estas manifestaciones del espíritu del Señor también son las que están ahora sobre él. Así que estos siete espíritus de Dios no son siete diferentes espíritus, sino que son el mismo espíritu manifestándose de estas siete maneras que él siempre ha utilizado. Ya hemos encontrado estos siete espíritus delante del trono allá en el capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 4, también en el capítulo 3 y versículo 1. Estuvimos hablando sobre esto, dice que Juan habla a las siete iglesias que están en Asia y les dice gracia y paz a vosotros del que es y que eres que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. No es que haya siete espíritus, sino sus siete manifestaciones. Y en el capítulo 3, también leemos en el versículo 1, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Sigamos adelante entonces y vamos a encontrar que hay investigadores que ven influencia babilónica aquí también. Para los babilonios, los siete planetas eran también seres divinos que estaban en la presencia de Dios. Sería natural comparar los planetas con antorchas como lámparas de fuego y han sugerido que esta imagen proceda de la mitología babilonia. Pero no hay tal cosa. Ya hemos explicado esto como lo dice Isaías con mucha claridad. Se refiere precisamente a las siete manifestaciones del único espíritu. Dice la palabra que hay un solo espíritu, un solo Señor. Vamos a hablar acerca de lo que Juan también ve aquí cuando está ante la presencia de Dios en su trono. El mar de vidrio. Esto ha ejercido una extraña fascinación en las mentes de muchas personas, incluyendo a los signólogos. En el original no se dice que hubiera un mar de vidrio, sino como si fuera un mar de vidrio. Como si fuera un mar de vidrio. Era algo que trascendía toda descripción, pero que se podía comparar solamente con un gran mar de vidrio. ¿Cuál era el origen de esta figura? Hay varias posibilidades, hay varios criterios que se plantean en relación con esto. La primera de ellas dice que pudiera proceder del estrato más primitivo del Antiguo Testamento. Ya hemos visto que los judíos concebían el firmamento como una gran bóveda sólida debajo de la cual estaba la tierra y por encima de ella el cielo. La historia de la creación nos habla de las aguas que estaban bajo el firmamento y de las aguas que estaban por encima del firmamento. Y esto lo puede leer usted allá en Génesis capítulo 1 y versículo 7. Dice, e hizo Dios la expansión o firmamento y separó las aguas que estaban debajo de la expansión o firmamento, como lo traducen otras versiones, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. El salmista invita a las aguas que hay por encima de los cielos a alabar al Señor. Lea conmigo allá en el Salmo 148, el versículo 4, que dice, Alávenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces de aquí muchos sugieren que se está hablando de este tipo de figura como un mar, como vidrio, que estaba sobre los cielos. Se creía que por encima del firmamento, tal vez como una especie de piso del cielo y que había un gran mar. Además, era sobre ese mar donde Dios había puesto su trono. El salmista dice que Dios ha puesto sus altos aposentos sobre las aguas. Y eso usted lo puede leer en el Salmo 104, versículo 3, y que lo podemos comparar con lo que la nueva versión internacional así nos dice. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Pero en la primera parte del versículo leído dice que afirma sobre las aguas. Tus altos aposentos. Vamos a ver una segunda consideración en relación con esto. Puede ser que el tiempo que pasó Juan en Patmos se le sugirió esta imagen. Sweet dice que Juan vio una extensa superficie que reflejaba la luz como el mar Egeo cuando los días de verano lo miraba desde las alturas de Patmos. Recuerden que Juan estaba desterrado en la isla de Patmos y probablemente él estaba en alguna especie de cueva desde donde veía el mar y había oportunidades en que este mar se pudiera ver como un mar de vidrio. Juan había visto a menudo el mar como un mar de vidrio fundido y puede que aquello le sugiriera esta imagen. Ok, es otra consideración que se tiene. La tercera nos dice que puede haber otra posibilidad y es la que sugiere que según el Corán en el libro de Sura, el 27, Salomón tenía en su palacio un suelo de vidrio y cuando la reina de Seba fue a visitarle se remangó las faldas creyendo que tenía que andar por el agua. Puede que Juan esté pensando en el trono de Dios colocado en un palacio con un suelo parecido. Hay otra remota posibilidad que nos dice que el mar de vidrio era como cristal de roca o cristalos como se traduce del griego. Pero cristalos podría querer decir hielo y en ese caso sugeriría la idea de una extensión que relucía como una pista de hielo. Pero esta figura muy excelente, sin embargo, difícilmente se puede aceptar porque ni Juan ni sus lectores originales habrían visto en la vida nada semejante y no les habría dicho absolutamente nada. Yo tengo otra consideración en relación con esto. Es una interpretación que no la han considerado los diferentes comentaristas y es que la figura como un mar de vidrio puede significar también la totalidad de los santos en la presencia del Señor. Ustedes recuerden que a nosotros el Señor nos ve como personas que somos también así como él la luz de este mundo, que nosotros hemos sido purificados y que estamos vestidos de ropas blancas, de pureza sin igual, de justicia, de la justicia misma de Dios. Así que esta figura pudiera también referirse a la presencia nuestra ante la presencia del Señor y como somos tal multitud que Dios ha logrado rescatar a través de toda la historia y de todos los tiempos, nosotros pudiéramos estar representados allí como esa figura, como un mar de vidrio. Hay tres cosas que simbolizan este mar como de vidrio reluciente. La primera de ellas simboliza algo que es precioso y por eso yo pienso que pudiera representar o simbolizar nuestra presencia allá en los cielos. En el mundo antiguo, el vidrio era soso y semiopaco y un vidrio tan claro como el cristal era tan precioso como el oro. Job nos da una buena idea acerca de esto en el capítulo 28 y versículo 17 donde dice el oro no se le igualará ni el diamante ni se cambiará por alhajas de oro fino. Así que en este versículo se menciona juntos el oro y el vidrio o sea el diamante como cosas muy preciosas pues este mar como de vidrio reluciente también pudiera estar significando eso de nosotros que para Dios somos preciosos más que el oro, más que el diamante. Lo segundo que pudiera simbolizar este mar como de vidrio es una pureza deslumbrante. La luz cegadora que reflejaba el mar de vidrio sería demasiado para los ojos humanos como la pureza misma de Dios. La tercera cosa simboliza una distancia inmensa. El trono de Dios estaba a una distancia incalculable como el otro extremo de un mar inmenso. Swift dice y escribe que era una distancia insalvable que hasta para uno que estuviera a la puerta del cielo como en el caso de Juan había entre uno y el trono de Dios. Pero yo pienso que si vamos a considerar esta distancia es porque la inmensidad de los millones de millones de salvos y santos que el Señor tiene en su pueblo es tal que para poder observar pudiéramos verlo como ese mar, como un mar de cristal refugente. Una de las grandes características del estilo del vidente Juan es su reverencia que aún en los lugares celestiales nunca osa ser excesivamente familiar con Dios sino que se expresa en términos de luz y de distancia. Así que esperamos para la próxima enseñanza poder ir aclarando un poco más estos detalles. Dios les bendiga. Esta serie continuará.